A ver, ¿qué tenemos? Preservadora Noel Farusan. Bueno, bueno, lo mejor de este banner, Farusan y Gaming, lo mejorcito, la verdad. O sea, Noel también, para el que quiera conseguir su C6, ¿no? Porque yo creo que ya todo el mundo tiene. Es un buen banner, ¿eh? Me gusta. Tienen un videíto en mi canal de YouTube sobre Najida, porque considero que Najida es un besto personaje para jugadores, sobre todo, que están empezando a jugar. Y en el caso de la Cianchu, pues, yo la pondría, pues, justo después. Voy a probarla. Yo recién la voy a conseguir, sí o sí la voy a conseguir. Y voy a tratar de que me salga con el Gaming para tenerlos el primer día a nivel 80. Y el primer día van a ver cómo me paso el abismo con ellos dos. Ya después haré la guía de cada uno de ellos. En cuanto a las armas, tenemos las dos armas, la de Najida y la de la preservadora. La de la preservadora no le sirve a nadie más que la preservadora. Este sí es un personaje que esa arma solamente le sirve para ella. Y en el caso de Najida, pues, el arma le puede servir a Bárbara para Blooms, pero creo que todo el mundo lo quiere usar en Ajida. Igual no se calienten. ¿Por qué? Yo ya les he demostrado que la diferencia de daño al tener o no tener su arma, pues, es, la verdad, nada. La verdad, nada. En este gameplay estoy comparando la guía mágica a nivel 1 y el arma de Najida a nivel 90. Esto para que entiendan que los equipos de Dendro en su mayoría son equipos de baja inversión y Najida no es la fuente principal de daño de todos esos equipos, sino la fuente principal de aplicación elemental. Esto es aplicación elemental. Esta aplicación elemental facilita conseguir semillas Dendro, semillas que luego son explotadas por Cookie, haciendo el daño de reacción de Cookie. En otros equipos basados en semillas Dendro, funcionaría literalmente igual. El único caso sería cuando Najida solo vaya con personajes de Electro. Ahí sí se notaría su daño personal. Una buena opción sería ir por constelaciones. La constelación 2 de Najida está bastante fuerte. Si a ti te llama la atención, pues hazlo. Pero como estás viendo en este gameplay, el arma de nivel 1 versus el arma de nivel 90 no genera un cambio significativo en Najida ni en el tiempo en que pueda pasarme este abismo como puedes observar. Las constelaciones ya dependen de ti también. Podrías también tirarle a la preservadora si tanto te gusta o ahorrar para próximos personajes. Eso ya depende totalmente de ti. Pero con esto yo creo que vas a poder ahorrar bastantes protogemas para otras cosas que sí quieras hacer de manera más prioritaria. Ponle una armita de 3 estrellas, de 4 estrellas y con eso vas a pasar piola. De hecho, esta arma de aquí para Najida es la mejor. Y por cierto, este banner es full sacrificio, ¿no? No me había dado cuenta. Tenemos espada del sacrificio. Tenemos memoria del sacrificio. Y tenemos arco del sacrificio. Buenas adquisiciones para una cuenta también, ¿no? Excepto la lítica, ¿no? Porque no hay lanza del sacrificio. Pero la verdad que está bastante bien este banner, ¿ah? Me gusta. Me gusta. Qué bueno. De verdad, este es un buen banner para jugadores iniciales. Sí, sí, está bien el banner. Tenemos entonces estos banners. Mi recomendación es para Najida. Para quien pues quiera sacarla, pues te va a ir bastante bien. Va en todos los equipos de Dendro como mejor personaje. Luego tenemos aquí a... A Sianju. Que va a ir muy bien con el gaming. Muy posiblemente. Voy a traerle el video lo más antes posible. El día martes. Cuando salga la versión. Y en el caso de las armas. Esta arma sirve bastante bien para Najida. De manera full free to play. Así que esténse tranquilos si le sale esa armita. Si te sale esa armita, pues bueno, no pasa nada. Tienes una armita mejor. No cambia mucho, de verdad. Voy a subir un video extracto para que se den cuenta de que no hay mucha diferencia. Y pues bueno, esta arma de aquí ya les he dicho que es especial y únicamente para Sianju. No hay otro personaje que le vaya mejor con esta arma, ¿ok? Esta arma es un arma buffer de Sianju justamente para personajes que hacen saltos, ataques descendentes. Y ella permite hacer esos ataques descendentes. Por esa misma razón, esta arma pues no le va a otras personas. Bueno, eso era todo lo que quería comentar acerca de esta armita. Y esto pues se va a ir para YouTube. Así que ya saben, si no me siguen, síganme porque estoy haciendo abismos gratis en el canal de La Plataforma Murada. Nos vemos. Cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal!